Si buscan mi mierda, siempre buscan en la calle Quieren perras, ciclos, ratas, esperan que falle Esperan que falle, esperan que falle Siempre es objetivo, siempre esperan que falle Bendiciones mis camaradas, los mares están abiertos Al cielo van mil espadas, las vidas son mal surzadas Los lazos en las palabras, cojones en el parque Y direcciones coordenadas, preparando la coartada Por el alma y el silencio que más habla La leyenda siempre en guardia y la libreta bien armada Canineras en el mapa, chico no meter la chapa Tengo mucho que lograr, encerrando en esta aura Los sentidos se me escapan, todo el día andoleado Fríamente por mi papa, con las luces apagadas Esperando la llamada, carretera despejada Todo comienza a rotar, yo entra adicciones que me matan Si buscáis mis mierdas, siempre buscaré en la calle Quieren cerrar ciclos, ratas, esperan que falle Esperan que falle, esperan que falle Siempre es su objetivo, siempre esperan que falle Si buscáis mis mierdas, siempre buscaré en la calle Quieren cerrar ciclos, ratas, esperan que falle Esperan que falle, esperan que falle Siempre es su objetivo, siempre esperan que falle Estaba aquí, no había na', estáis todos fuera ¿Queréis pasar siesta en mi mesa? Comed mi pan, tengo rateros, tú miles de fans Me pone carita de culpa La pongo a rezar en el culto Los tengo exprimiendo la pulpa Los pongo a moverme los bultos Envenenado, lo sabemos hacer Verse el escudo, no vine a perder Tan acabado, lo tenemos en fila Mátame y a mí una guija Envenenado, sigo sin dormir Pulo fresco, guapo, chilling Yo manejo Patrick Lieber Si empiezo el caso, cierro el crimen Si buscáis mis mierdas, siempre buscaré en la calle Quieren cerrar ciclos, ratas, esperan que falle Esperan que falle, esperan que falle Siempre es su objetivo, siempre esperan que falle Si buscáis mis mierdas, siempre buscaré en la calle Quieren cerrar ciclos, ratas, esperan que falle Esperan que falle, esperan que falle Siempre es su objetivo, siempre esperan que falle